y de youtube que se quina vuelve un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión estamos lo vendría siendo el especial 100 suscriptores fuera actualmente tenemos y todos ustedes pero espero no pasan nada de campañas pero bueno quiero mencionar que los ganadores de la intro son de fernand gamer al flex golf retos y gameplay estiles jazz louis game play deja de ser disponible en canales y desde desde bueno que no bueno y último dice la dice toda la historia están en la descripción del vídeo y bueno en artista en un archivo windows que si no saben cómo descomprimir un archivo windows al final le dejaré un tutorial de cómo poder descargar descomprimir archivos windows y bueno la pp se llama el file explorer el compañero se lo encuentra gratuitamente en la google play pero bueno bueno vamos a usar con el tutorial y les enseñaré cómo poder descargar lo que vendría siendo descomprimir el archivo windows pero bueno vamos a pasar al tutorial y 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 Bueno chicos eso Bueno vamos a pasar al top de las intro Y bueno espero que les guste Y vamos a pasar a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!